good morning guys good morning everybody okay fourth grade everybody listen to me please fourth grade today we are going to learn about additions to groups lo que está dicho un club que tienes lo entiendo ok addition to groups es cuando yo coloco por ejemplo look at here for example in that bar listen to me aquí tienen un ejemplo ok is addition to group ya lo vieron pero de todas maneras bueno vamos a poner que yo aquí tengo no me va a salir bien una estrella plus to start las hasta one star one star entonces yo las voy a sumar tú fácil 2 más 1 3 2 plus 1 y 3 entonces eso es lo que se llama addition por two groups porque hay dos grupos allí pero con objetos vale lo que digáis soledad continuo por ejemplo lucas ir we are going to count a ver puede levantar la mano we are going to count how many bills are there vamos a contar este grupo más este grupo y me dicen en total william seria once in english um do you remember how you say once in english 11 11 11 11 11 thank you okay very good all right we have 11 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 12 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 aumeni poder flash arder en 20 y 7 y 7 vicas we need to count one two three four five six and seven how many strawberries are there so lunch how many strawberries are there thank you so much eight how many balls are there i don't know here abriela gabriela de los plis nati ok dianitzel 13 thank you so much ok guys and now you recognize one means addition in two groups pero que es addition in two groups bueno solamente ponemos objeto de un grupo y en otro grupo y contamos eso es addition in two groups all right guys so let's continue now yes okay guys aha we have other example here how many cherries are there how many cherries are there so lunch excellent very good y lo escribo el número porque no me va a alcanzar la letra next how many crickets are there a ver itan cronton how many crickets are there tell me cuántos brillos hay allí papa cuántos brillos hay yes en inglés no no te preocupe dime el número en inglés four six one two three vamos de nuevo vamos de nuevo vamos al principio cinco seis seis siete ocho 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 thank you so much itan there are ten remember we use the dark when something is too much more than one cuando hay más de uno se dice there are how many pumpkins william are there y el último se lo dejo a gabriel a ver si el micrófono ahora sí funciona how many pumpkins are there esos ocho en total seventeen thank you it's excellent i count two yo también cuento gabriel a how many lady books are there i can hear you gabriel a con los deditos con la mano pues por lo menos dale las manos si no te escucho hija six thank you so much very good there are six lady books there are 17 pumpkins there are 10 crickets there are a grasshopper también puede ser there are a 13 cherries very good okay guys let's continue please fourth grade and now we're going to learn the body and the skeletal system guys please pay attention in that part okay guys so let's continue now all right first grade and i told you today we are going to learn about the body and the skeletal system the skeletal system ram ram is the action where you are participating maybe in a career i don't know or maybe you are run for run solamente correr por correr okay running running run running walk walk bueno este va con un estilo y de la mano izquierda walking caminar caminando este muñeco está como arrancando la cabeza y caminando ok walk next swim este no nada este vas volando en el agua swing swing means nadar swimming 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 yes stand 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 es levantarse estar de pie stand si yo te digo stand up si es levántate stand stand it's very good the cat is standing i don't know on the sofa maybe seat es todo lo puesto sentado sit down sit 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 and the bird is sitting on the chair oh my god it's so amazing all right skeletal system all right skeletal system allá vimos el cuerpo y las cosas las acciones que puede hacer el cuerpo las acciones se las tienen que aprender rom swim sit stand y el otro era no yo creo que sean todas ok next this is our skeletal system ese es el cuerpo humano en esquelético como lo pueden ver allí but we are going to recognize the skeleton system of the different animals okay in this case we are going to learn only the skeleton system no our skeleton system the skeleton system of different animals vamos a ver algunos animales for example this is the frog skeleton look at the skeleton of a frog so different look at here there they are they have the same alarm when they are life a life como yo cuando están vivos usted ve la posición de la rana el sapo igualmente queda el esqueleto the crocodile skeleton look at the crocodile skeleton is so amazing the rat skeleton oh my god this is the rat skeleton the giraffe skeleton look at the giraffe skeleton guys look at his neck many bones on the neck miren el cuello todo ese cuello que usted le ve en largo miren cuando se seca and now the monkey skeleton this is a monkey and the monkey skeleton look at the tail okay they have big friends bones tienen muchos huesos y usted puede observar en la cola también lo tiene thank you so much guy remember don't forget the skeleton system don't forget